Ahora los buscan desesperadamente hacia el norte, hacia el sur, en el recóndito este, abriendo fundas negras amontonadas con otros cuerpos que también se pudren desde hace varios días. Otros ya hinchados esperan en sus casas, en los baños de sus casas, con hielo, en las veredas, en las calles, inundando. Y al otro lado de la pared, con una guitarra de palo, el vecino a la misma hora canta su angustia desafinada. Nunca antes nos tocó la fuerza de lo simple. Este encierro nos devuelve a decenas de abrazos de fantasía, soñamos, apretamos los ojos para que nada más rompa, para que ningún otro corazón se detenga. Gracias. 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 Gracias.